El sonido de las balas embudeció la vida de René. La víctima llegó a una vulcanizadora en el centro de la ciudad. Descendió de su vehículo y al entrar al local, dos hombres en motocicleta le descargaron una lluvia de plomo. Después de ejecutarlo, escaparon. Comerciantes, vecinos y transeúntes veían aterrados en la sangrienta escena. Ante el temor de lo sucedido, nadie quiso dar su testimonio. Paramédicos certificaron la muerte y observaron que el dueño del negocio también fue atacado. Policías cercaron la zona. Peritos realizaron las investigaciones correspondientes, las cuales apuntan a un ajuste de cuentas. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo.